Hay que trazar un proyecto que cimente las bases del futuro, un gran proyecto, el gran proyecto Yucatán. Hoy contamos con las circunstancias correctas para construir de manera sostenida un futuro de crecimiento y bienestar. Los buenos resultados alcanzados nos permiten, como sociedad yucateca, ir por más. Tenemos la oportunidad de ser más competitivos para acelerar el paso en nuestro crecimiento económico y generar empleos con mejores salarios. El hoy ya es nuestro, ya lo trabajamos, ya lo construimos. Es tiempo de proyectar ese mañana. Es tiempo de continuar y consolidar el proyecto Yucatán. El mayor legado que yo espero se recuerde de mi gobierno. Quiero que sea un elemento subjetivo, sí, pero de enorme poder. Me refiero al estado de ánimo de todo el pueblo de Yucatán. Un estado de ánimo que hoy nos permite ver el futuro con optimismo. Yucatecas y yucatecos, con la seriedad y credibilidad que da el buen rumbo y, sobre todo, con la certeza que dan los buenos resultados, hoy los convoco a que sigamos siendo más exigentes con nosotros mismos y a que maduremos los frutos de nuestro trabajo. Los convoco a que sigamos avanzando juntos, paso a paso, para construir la mejor y más grande de todas nuestras obras, el futuro de Yucatán. Esto es lo que nos permiteodvioleta, Voice & Equipo, tenemos a la mente de los arquitectos en el com chamber. Y auch para su equipo, hasta el cobre, desde tenemos a la mente de la game de las bandas, a la humanidad y en el marco del sistema de beneficio anteriormente. En 2017, hacia donde vamos, significa que muchas gracias por seguir en este país, hacia 764. Y el espíritu que cree en este espacio, hacia donde vamos, se ha acompañado. Gracias. 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 Música Acuerdo, estoy de acuerdo. Servir y proteger a los elementos, una serie de habilidades, movimiento y conducción, movimiento y conducción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.